Se tienen que levantar una hora más temprano para tomarlo, porque a partir de las seis pasa el primero. Gente que entra a las cinco, seis de la mañana y a la vez tampoco hay taxis. El día de anoche dictaminaron que ya no iba a haber más taxis rojos con negros. Sacaron una línea que es de los zorrillos, que ahorita ya no están circulando, dejando solamente los taxis negros, que también son propiedad de ellos, que firmaron. Esta persona, no me acuerdo, Blanca se llama, creo, la señora. Como tienen ahí parentesco, entonces es el apoyo que le están dando a ella. Entonces nosotros estamos ayudando a esos compañeros que en algún momento fueron compañeros de nosotros, o son compañeros porque son al volante, estamos permitiéndoles cargar aquí. Desde las seis de la mañana se vino a instalar tres carros de limos ahí, para estarlos amedrentando, que no cargaran la gente. Para que a la fuerza la gente tomara un transporte que el usuario no lo quiere. No lo quiere porque llega tarde, va lento. Ellos dicen que hacen dos horas de aquí a Los Pinos. Estamos hablando ahorita que son vacaciones. Imagínense la magnitud cuando empiecen a entrar otra vez de vacaciones. Esta gente está batallando. ¿Por qué? Porque es un capricho del gobierno. No deja permitir al usuario tener elección. Cuando en el artículo número 10 dice que debes de tener elección. El usuario debe tener elección de tomar cualquier tipo de transporte. Y aquí el gobierno te está obligando a tomar un transporte.